Música Toda vez lo que te llevas así Robándote los números, cansándome de fingir Callándome, sentimiento, guardándome para mí No puedo sonreír, pagándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no se riega el dolor? Decirle que no quiero Deja de creer el corazón Por lo que yo te quiero Me dejes conformarme Por lo que yo te quiero amor Deja de verte aquí Por lo que yo te quiero Me dejes conformarme Por lo que yo te quiero amor Me he denunciado a ti Música 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 ¡Gracias!